Amigos, ¿cómo están? Los saluda Beto Jamaica, yo soy el Rey Vallenato 2006. Quiero invitarlos para que el próximo martes 9 de abril, en la linda Soacha, en el estadio Luis Carlos Galán Sarmiento, estaremos allí efectuando un partido de fútbol maravilloso, compartiendo con todos ustedes, firmando autógrafos y brindando un espectáculo maravilloso. No solamente musical, sino también a nivel deportivo. Estaré jugando con el equipo de las Estrellas de Impacto versus La Esperanza. Está bonito, estará excelente este partido. Los espero allí a las 2 de la tarde. No se les olvide, en Soacha, en el estadio Luis Carlos Galán Sarmiento. 2 de la tarde, los invita Beto Jamaica, el Rey Vallenato Bogotano, el Rey Vallenato de ustedes. Un abrazo, que Dios los bendiga. Allá nos vemos. No me fallen. Gracias.